Música Muy buenas queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FS Gamer y tranquilos que no os habéis vuelto locos, esto es badejuegos.com seguís estando en vuestra casa, lo que pasa que ahora hemos cambiado la denominación para por fin, bueno, volver badejuegos.com, la revista online oficial del Fan & Series Game Festival por lo tanto de ahí esa nueva nomenclatura de FS Gamer pero tranquilos que esta sigue siendo vuestra casa, la casa de los grandes espartanos y aquí tenéis como de costumbre un nuevo gameplay y en esta ocasión, como veis en imágenes, le toca el turno a la demo de Forza 6 la demo del Forza Motorsport que ya tenemos disponible desde hace algunos días y cuya review completa con nuevos gameplays y nuevas imágenes os traeremos en nada, en apenas una semanita pero queríamos traeros este primer vídeo de la demo pues para daros unas pequeñas primeras impresiones bueno, lo primero que salta a la vista en este vídeo como creo que es bastante obvio, es su increíble calidad técnica a estas alturas nadie va a hablar o nadie va a dudar que Tenten, bueno, construye y desarrolla unos videojuegos gráficamente brutales y bueno, pues para muestra de ello un botón, ¿no? aquí tenéis las imágenes que acompañan a continuación es cierto que este año le toca competir con auténticas bestias pardas como ese Project Cars o incluso la Seto Corsa, etcétera, etcétera pero después de aquella pequeña decepción que nos llevamos con, por ejemplo los circuitos del Fórmula 1 de Codemasters pues aquí tenemos un título que no solo recrea las mil maravillas los vehículos como podéis ver en las imágenes que nos acompañan a continuación sino también unos circuitos llenos de detalles, llenos de, bueno, pues de sombras de marcas en el asfalto e incluso luego también tendremos imágenes in-game que aunque aquí no las veréis, las podréis ver cuando juguéis al juego o incluso en próximos gameplays que os traigamos imágenes in-game con muchísima más calidad, con muchísimo más detalle tanto en los técnicos, por ejemplo, que nos ayudan con nuestro coche y en otro montón de detalles que realmente, pues bueno, nos han dejado un sabor de boca muy, muy, muy agradable aquí solo tenéis que ver, pues por ejemplo, los laterales del circuito para daros cuenta la cantidad de detalles, la profundidad de campo la resolución, etcétera, etcétera, que trae el juego en cuanto a la conducción, pues esto es fuerza, amigos como de costumbre podremos ir intercalando diferentes ayudas activándolas o desactivándolas según nuestro tipo de conducción lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? convertirla en una conducción un poquito más arcade o no un poquito más simulada, o 100% simulada para poder jugar, pues un poquito a nuestro gusto he de decir que lo que me ha gustado bastante más allá de las ayudas que podamos activar o desactivar y poder acoplar la manera de jugar a nuestro modo a nuestro estilo particular es que se ha mejorado el sistema Dry Batar bastante es ese sistema, para aquellos que no lo recordéis en el que nosotros competíamos contra otros coches que llevaban, por decirlo de alguna manera, la programación la forma de conducción de nuestros amigos de hecho, por ahí podéis ver un vehículo conducido por un tal Barón de Rojo un buen, ahí lo tenéis, un buen amigo mío que obviamente no es él, no estoy compitiendo contra él es un Dry Batar, pero el muy puñetero me lo pone bastante, bastante difícil hasta el final de la carrera y eso que apenas toqué los reglajes de ayudas y como podéis ver, compito en un modo bastante sencillo y poco más que deciros en cuanto a la demo más allá falta el tema de la climatología que lo podréis ver y lo podréis leer en nuestra crítica dentro de muy poquito y algunos detalles más, bastante más amplios sobre el número de circuitos los vehículos, las físicas, etcétera, etcétera pero todo eso queda ya un poco para la review final así que lo que os decía, ya poquito más que comentaros y como de costumbre, si queréis dejarnos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de nota si habéis probado la demo, si la vais a probar si vais a comprar la edición física del juego bueno, física o digital, es igual y os gusta la saga a forza queremos vuestros comentarios queremos que nos dejéis vuestras opiniones al pie de este vídeo o al pie de esta noticia un saludo y hasta el próximo vídeo adiós a todos